Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro. Cerca siempre. Matías Lertora cumplió el sueño de cualquier fan. Era fan de Superman y hoy es especialista en Superman. Es crítico de cine. Trabaja en eso. Logró entrevistar a un montón de gente en Hollywood que interpreta superhéroes. Y quería mostrarlo con él porque en esta época, a partir de Avengers, han vuelto los superhéroes. ¿Qué es lo que mueve a los chicos otra vez? A buscar historias de personajes más limpios, más blancos, que intentan salvar al mundo. Quedate y adrigualo. ¿Pensaste alguna vez que tu admiración por Superman se iba a transformar en un laburo? No. No, nunca. Hace un par de años como que me empecé a dar cuenta de eso y... Tuve la suerte también de tal vez elegir una profesión que pudiese juntarse, ¿no? Se decidió abogado como originalmente porque estudié Derecho. ¿Y te recibiste o no? No. Largué... Me faltaba poco. Empecé a estudiar periodismo al mismo tiempo y... Y te quedaste en periodismo. Sí, en periodismo me recibí de eso. ¿Y cómo fue que se transformó en un laburo? Bueno... Y porque me empecé a especializar en eso, dentro de las ramas del periodismo, vos bien lo sabés, tenemos por suerte diferentes lugares para poder ejercer. Mi pasión siempre fue el cine, siempre. Ah, ok, y empezaste como crítico de cine. Y empecé como... Sí, en realidad empecé en una revista que en formato físico ya no existe más, pero que era... Revista Comiqueando, que era una revista especializada en historietas, en cómics norteamericanos, europeos y argentinos. Y empecé a escribir ahí, haciendo notas sobre adaptaciones de cómics al cine o a la televisión. Y ese fue mi primer laburo en los medios en el año 2005. La historia de Superman es bastante increíble, ¿no? Porque la compraron por dos mangos con 50. Sí, la verdad, la historia de Superman es de sus creadores. Eran dos chicos, 18 años, en Cleveland, en el estado de Ohio, familia pobre, judía. A uno de ellos, el padre de uno de ellos había muerto cuando era chico en un robo y lo mataron en plena depresión después de la crisis del 29. Y bueno, ellos empezaron a imaginar algo que no existía, el concepto de superhéroe nace con Superman, justamente en 1938. Antes no había superhéroes. Había mitos, obviamente, que vienen de los mitos griegos y romanos y demás. Bueno, claro, había dioses. Había dioses, pero... ¿No hay ahora una vuelta a los dioses con Avengers? Sí, totalmente. Bueno, los superhéroes son los nuevos dioses. Eso es lo que se dice. O sea, la mitología nuestra de ahora, de la cultura popular, el mainstream, son los nuevos dioses olímpicos, justamente. Y bueno, la historia de estos dos pibes, que estuvieron años tratando de que los editaran, que los rechazaban, porque no, esto no va a vender, esto no va a vender. Era la época donde lo que existía era lo detectivesco, el palp, ciencia ficción, pero no un superhéroe. ¿Y se conservan originales de Superman? Se conservan originales de Superman. Ah, ¿y cómo era dibujado? El dibujante Joe Shuster... ¿Era parecido al Superman? Era, sí, era muy parecido, con un estilo propio de esa época. Tal vez hoy hay un detalle, tal vez, mayor en lo que son facciones y movimientos. Pero sí, sí, se conservan. Quedan más o menos unas 200 revistas de Action Comics número uno. Y te cuento que en un buen estado se subastó a 3 millones y medio de dólares... ¿Una de las revistas? Sí, la de la Superman número uno. Y como barata se consigue a medio millón de dólares, de esas 200. Yo tuve la oportunidad, la suerte, de tener una en la mano hace poco. ¿Y por leerla cuándo te cobró? No, 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 las reediciones están baratas y son accesibles. Pero tuve una de las originales en la mano hace poco, cuando tuve el placer... Estos pibes logran que alguien los publique. Logran que National Publications, que luego se convirtió en DC Comics, los publicara, los editara. Y en ese momento en Estados Unidos había algo que se llamaba Work for Hire y que cuando te contrataban perdías la propiedad intelectual de tu trabajo. Entonces, a partir de ese momento, por la suma de 120 dólares, 120 dólares de 1938, habría que ver cuánto... No, pero serían 5.000 de ahora ponerle como mucho. Una cosa así, ellos cedieron su trabajo, cedieron el personaje Superman. Y estuvieron laburando, o sea, ese fue el pago inicial y después tenían un sueldo mensual como guionista, como dibujante, y laburaron unos años en el personaje. Pero ¿qué pasó? En 1940 Superman empezó a tener su radio show, su radioteatro. Y en 1941 salta al cine en cortos animados de los hermanos Fleischer, que les fue muy, muy bien. Entonces Superman empezó a ser muy popular. Y ellos, nada, hicieron como un reclamo. Y no, no solo que no, sino que los echaron. Y quedaron en la calle. Y uno de los creadores de Superman, paradójicamente, el dibujante empezó a quedarse ciego, empezó a laburar de correo. Y hay una historia muy conocida de que en las oficinas de DC estaban en Nueva York y que un día a él le toca llevar un sobre ahí y lo reconocen los dibujantes y empiezan a charlar con él y eso llega a oídos del editor de ese momento y que redactó una carta a Warner, que en ese momento era la propietaria de DC, sigue siendo hoy en día, como para ver, para hacer algo por esta gente que había hecho, que había creado el medio que todos estaban laburando. Y no llegó a un buen puerto y se inició un juicio. Se inició un juicio que duró muy poco. La corte, bueno, la corte no, un tribunal, falló a favor de DC muy rápidamente. Pero en 1976, cuando estaba en producción, se estaba por empezar a firmar la primera película de Superman, la protagonizada por Christopher Reeve, estrenada en el 78, un periodista hizo una nota sobre los creadores de Superman. Y nada, saltó que estaban viviendo casi en la indigencia, mientras estaba haciendo una película multimillonaria de su creación, después de haber tenido serie de televisión, y que ya era un personaje muy, muy, muy conocido. Y ahí DC les otorga una pensión anual y seguro médico y empieza a poner sus nombres como creadores de Superman en todas sus publicaciones, películas, etc. Pero ellos al mismo tiempo iniciaron un juicio. Ese juicio estuvo desde 1978 hasta 2011. ¿Hasta 2011? Hasta 2011, con idas y vueltas, y sentó jurisprudencia en lo que es derecho de autor, justamente no se trascendieron las compensaciones económicas que hubo, pero los siguieron los herederos, obviamente ellos murieron. Y bueno, al día de hoy es un caso muy, muy interesante para ver, junto con el de Batman también, que es muy interesante. A diferencia de Superman, Batman, un año que surge un año más tarde, le dicen a uno de los que trabajaba ahí en DC, Bob Kane, le dicen que creara un Superman, un superhéroe. Y él, de un día para el otro, aparece con Batman. Esto es Batman y empiezan... Que es todo lo contrario, va Superman. Sí, son como las dos caras de una misma moneda, ponele. Pero sí, o sea, Superman vendría a ser como más esperanza, más luz. Superman es más como Capitán América o una cosa así. 100%, 100%. En ese sentido, yo no le veo mucho onda a Superman, perdón. No, no todavía. Para mí tiene onda Batman. Y Batman es un hombre que no tiene ningún poder, pero es un multimillonario que pudo perfeccionar su cuerpo, su mente desde un entrenamiento. Claro, Superman no es hombre, no es persona. Es un extraterrestre. Superman es un extraterrestre. Claro, está bueno que lo veas así, pero es así. Sí, es así. La cosa es que uno no lo ve así en el recuerdo. Y lo curioso, volviendo a lo de Bob Kane, que esto se supo hace muy poquito también, y fue noticia mundial, que Bob Kane subcontrata a un hombre llamado Bill Finger, y es el verdadero creador de Batman, se llamaba Bill Finger. O sea, Bob Kane crea el nombre y tal vez el concepto, pero los... Lo dibuja este otro. No, no, era un dibujo conjunto y lo dibujaron mucha gente, pero los conceptos, Robin, el asesinato de los padres, el guasón, los principales villanos, los crea Ciudad Gótica, los crea este tipo. Bueno, Ciudad Gótica es la estética de Batman. Exactamente. Los crea este tipo. Estuvo oculto o era un secreto a voces durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, hasta que también un periodista, un autor, escribe un libro, y es un documental, hace muy poquito tiempo, sobre esto. Da una charla TED, y empieza a explicar todo esto, y logra contactarse con una heredera, con una heredera de Bill Finger, que hace una investigación para encontrarla, porque el tipo murió verdaderamente solo en la pobreza, y bueno, después de un arreglo que no se supo, entre partes, entre DC Comics, Warner y la familia de Bill Finger, ¿también era de DC Comics? Sí, Batman y DC Comics. Ah, mirá. Y le restituyeron su nombre, y ahora sale que es generación por Bob Kane y Bill Finger. Mirá. ¿Y qué te enganchó de Superman a vos, siendo chico? Siendo chico, me imagino que la... nada, la historia en sí, sus poderes, el traje, era algo que me maravillaba de muy chico. O sea, era de moda también, ahora hay muchas más opciones. No, bueno, volaba eso. Volaba. Yo fui chico en la década del 80 y era el superhéroe que estaba en la década del 80 también. Después sí, vinieron las películas de Batman y demás, que es como mi segundo amor. Sí, sí, sí. Pero... Muy bien hechas algunas las películas de Batman, Sí, sí, muy bien hechas, las dos primeras, sobre todo. Yo diría mejor que era que Bill Finger, Superman. Superman son más viejas, tal vez. No tuve tanta suerte con el cine. Y en el principio sí, la primera película de Superman. La que se fue real. Exactamente, la primera, la de 78, realmente fue muy buena y sentó las bases y condiciones para lo que fue el cine de superhéroes hasta hoy en día. Es una película seria sobre superhéroes. Ten en cuenta que antes de eso lo que había era la serie de Batman del 66, la de Ana West. Sí, con Batman gordito. Exacto, que era una comedia, el kitsch. Sí, claro. Y eso era una película que el director Richard Donner buscaba una palabra. Él decía, esto tiene que ser verosímil. Era que él buscaba todo el tiempo, que tiene que funcionar la historia de amor, que tiene que funcionar el drama y que tiene que funcionar también lo superhéroeico, pero eso lo ponía como en un tercer plano. Y, bueno, realmente le fue muy bien y a mí esa magia de chico me pegó realmente. Después, cuando fui creciendo y realmente... Llego un momento en la vida de todo niño fan que crece y que deja de serlo tal vez y se interesa más por otras cosas. A mí no me sucedió y seguí siempre interesado y descubrí que había un mundo grande para gente de mi edad y para gente aún más grande que yo, que, bueno, es lo que soy ahora, ¿no? Un adulto que sigue enganchado con ese mundo. ¿Existen aún los cómics? Sí. Yo todos los meses recibo mis cómics que se publican, se publican semanalmente, ¿sí? Y es una industria multimillonaria. Mirá vos, es curioso que hayan sobrevivido después de tanto cambio tecnológico, ¿no? Sí, pero pasa algo. Ya no quedan, no quedan muy pocos lectores jóvenes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué yo me sigo enganchando con un cómic de Superman? Porque me escriben a mí. Es muy raro que un chico de 8, 10 o 15 años lea un cómic. Entonces, lo que está pasando es que los lectores seguimos siendo los mismos. Yo soy de la última camada. Es generacional. Es generacional totalmente porque, como vos decís, videojuegos y demás es lo que... Superaron, ¿no? Totalmente. Entonces, salen de vez en cuando cómics para chicos y está aclarado. Pero el cómic que yo leo, el cómic de Superman... Bueno, claro, el anime existe todavía. Todavía existe y le va muy bien a eso, pero el leer el papel o en la tableta porque tenés la opción también o en el celular realmente es una actividad que lo hacen jóvenes adultos o adultos. Por eso también las tramas... Nada, se habla de drogas, de sexo, de opciones políticas y demás. Son más para adultos. Son más para adultos. Uno de los motivos por los que yo quería charlar con vos es que uno nota que los chicos hoy... Bueno, yo te citaba antes, Avengers. Cambiaron... O sea, hubo una época en la cual existían los héroes. Después eso termina. Empieza una época de anti-héroes en el cine. Incluso, bueno, qué sé yo, te voy a dar un ejemplo de una miniserie, pero también va a representar en The Shield. Sí. El pelado es malo. Es malo. Es un torturador, es un chorro. Pero es un malo que queremos. Sin embargo, lo querés. No, bueno. Y ahora está pasando lo contrario otra vez. Sí. Hay una vuelta a los superhéroes. Hay una vuelta a los superhéroes. Al héroe blanco, al que todo termina bien, se salva el mundo. Sí, pero con algo trágico también. Lo que tiene el índole, el folclore de los superhéroes también es que siempre hay una parte trágica o al principio o al final. Y estos héroes... Que son tipos marcados. Tipos marcados por una tragedia personal o que sacrifican algo de ellos por el bien común o por el bien mayor. Que eso es muy interesante. Pero es verdad, desde hace 10 años te diría tal vez, desde 2008 con la primera película de Iron Man que fue la que hizo el nacimiento de todo este universo cinematográfico de Marvel que ya van 22 películas. Bueno, eso fue planificado por Marvel porque fueron de a uno y después los juntaron a todos. Unos genios. Unos genios sin precedentes en el cine obviamente. Una locura que se les ofrece a dos tipos. Marvel en ese momento estaba al borde de la quiebra. Marvel en presa. Tenía una oficina que funcionaba arriba de una cancha de bowling. Estaba muy, muy mal. Tenían el proyecto de hacer una película de Iron Man de hace muchísimos años circulando en Hollywood. En un momento lo iba a producir a hacer Tom Cruise. Eso se cayó. Y hasta que, bueno, Paramount dice, bueno, se lo financió y aparece Robert Downey Jr. que era uno que venía de capa caída que había tenido muchos problemas hasta para todos los milionarios. Problemas de drogación. Se tiroteó con la policía. Había sido un preso. Un desastre el tipo, pero la gente lo quería. El público tiene mucho carisma. Mucho carisma y protagoniza esta película que nadie esperaba nada. De repente, ¿qué es esto? ¿Quién es? O sea, yo sabía quién era, pero la gente no. Y le va muy bien. Y ahí la película lanza. Ahí estás con Superman. Ahí estoy con Superman. Exactamente. Ahí estoy con Henry Cavill. Bueno, esto fue... ¿Este fue qué Superman? ¿Qué número? Este es... Uff, no, Superman número 5 o 6. Ah, ok. Si me saco la cuenta. Este es el Superman actual del cine. Esto fue 7 de junio de 2003, esta foto, cuando lo voy a entrevistar por el lanzamiento de la película El Hombre de Acero, la primera película de la saga, digamos. Nada, fue cumplir un sueño, ¿no? Laburar de eso y el fan pedir una foto que estaba prohibido también. Ah, sí. Sí, sí, prohibido. Cuando uno viaja, yo tengo la suerte de viajar a cubrir diferentes escenarios y entrevistar... Está todo muy pautado. Muy pautado y lo primero que te dicen es no selfies, no sign, no autograph, o sea, no nada. Bueno, no pude evitarme, me salió el fan y le había contado él aparte y tuve la oportunidad de entrevistarlo otra vez unos años más tarde. ¿En algún momento había como una leyenda maldita con el tema de Superman por el accidente de Reeves, no? Por un... Varias cosas, sí. En los 80 salió en una revista, no recuerdo ahora cuál era, como de Superman Kurt, la maldición de Superman porque por el accidente de Christopher Reeves, por tragedias que le habían ocurrido a Marlon Brando, recordemos que Marlon Brando interpretó... Pero no estaba mal ya, pobre. Estaba mal, pero había suicidado un hijo. Claro, se había suicidado. Y tuvo muchos problemas financieros, Fernando fue ahí para hacer plata, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, hasta hace muy poco sostuvo el récord de más plata cobró menos tiempo. Sí, claro. Él cobró 4 millones de dólares por 4 días de trabajo. Aparte, si no estudió en el cine de la revista, nunca le ponían carteles. Exactamente, exactamente. Nunca... Hubo una película en la que le ponía Gaudí, o sea, laburaba en cine con Cucaracha, una cosa... Un genio también. Solo Brando. Solo Brando, un genio. Y después, bueno, la actriz que hacía Deloitte Lane en esas películas, Margot Kear, tuvo problemas psiquiátricos, bipolaridad, se perdió sin saber quién era. ¿En la misma de Rips? Sí, sí. Ah, mira. Y hubo un par de dibujantes también que tuvieron un tema. Y George Rips, el Superman de la televisión de la década del 50, se suicidó en circunstancias raras. Hace unos años, en 2006, se estrenó una película que se llama Hollywood Land, protagonizada por Ben Affleck, que te cuenta los tres posibles escenarios de cómo fue que el tipo terminó muerto, si lo mataron, si lo mandaron a matar, si lo mató su amante, o si el tipo se... O si se mató. O si se mató. Una historia también muy interesante. Y todo confluyó como para la maldición de Superman. Bueno, ahora, es un personaje que tiene 80 años de historia que cientos, miles de personas han laburado sobre el personaje en alguna capacidad u otra. Es pintoresco, es Hollywood y pasan estas cosas. Sí, sí, sí. Estábamos hablando del por qué los chicos volvían a... Y yo me fui el tema. Por qué los chicos volvían al tema de los héroes. ¿Por qué pensás que pasa eso? Yo creo... Y hay un... Hay algo de inocencia, seguramente, de fascinación total. Estas películas, hoy en día, están funcionando muy bien. Y los están desafiando también a los chicos que están con videojuegos donde ellos controlan la historia. Ahora, cuando se estrenan estas películas que son un evento, son subsumidos en ese evento. O sea, como que la historia los controla ellos. Y es una generación muy marcada. Recién hablamos de Iron Man y del universo de Marvel. Chicos que tenían 10 años, tal vez, 8 años cuando vieron la primera película, ahora están en sus 20s. Y van a ver esta culminación que sí, igual, pero que fue ahora Adventure's Endgame y que están muy metidos y realmente los afecta mucho. Y al mismo tiempo les abro otros mercados también porque consumen... Es un capitalismo, una historia de amor. Sí, sí, obvio, obvio. Ah, mirá, ahí estás con Avengers. No, está en la Liga de la Justicia. A la Liga de la Justicia. Son los anteriores a Avengers. Sí, son los contemporáneos, digamos, de la otra... Liga de la Justicia es DC Comics, que son Superman, Batman, Aquaman, Mujer Maravilla y Adventure's Zone, Capitán América, Iron Man, etc. Está en la Liga de la Justicia. Estos son Londres, 2017, para el estreno de la película que también viajé a entrevistarlos y pude tener esta muy linda foto. así que sí, son como... Es como un River Boca. Yo soy de un equipo que es DC... ¿Vos sos de Liga de la Justicia? Sí, de Liga de la Justicia. Y por qué? explícame por qué. Y mi corazón está ahí. O sea, yo crecí en ese mundo de Superman, de los superamigos, los dibujos animados y los cómics que yo más quise leer o que más me llamaban la atención en la década del 90, que fue cuando yo me empecé a formar como lector de cómics. Eran los de DC. Los de Marvel no me llamaban tanto la atención, no me gustaban. Y nada, DC tuvo la mala suerte de que le fuera más o menos mal en el cine, a pesar de sus películas exitosísimas de Batman y demás, pero no como el concepto de universo compartido que hizo... Bueno, no hicieron esta cosa tan planificada como hizo Marvel, lo hicieron, pero le salió muy mal. Ah, ¿lo hicieron? Sí, es esto. Es esto, es esto. Y le salió mal. Pero acá fueron haciendo películas independientes. Sí, pero muy poquitas. Hicieron una película de Superman, después se hicieron una película de Batman versus Superman para leer una de Wonder Woman y después se hicieron esto. Batman versus Superman. Batman versus... Bueno, la historia de los personajes es muy rica en ese sentido, que como te decía hace un rato, dos caras de una misma moneda. ¿Por qué te parecen las dos caras de la misma moneda? Y porque buscan lo mismo pero de diferente manera, con diferentes métodos. uno es la noche, el otro es el día, uno es la esperanza, el otro es la venganza. Entonces, juegan con eso también y con sus historias personales. Ellos, más allá de lo que se hizo con esa película, que a mí me encanta, mucha gente la odia, pero a mí me gusta muchísimo. Leerlos en la relación que tienen los cómics a través de los años. Hoy en día son dos tipos de cuarenta y pico que son padres. Parece que estoy hablando de gente en serio, pero no. Son personajes. Son personajes. ¿Cómo de cuarenta y pico? ¿Nunca envejecen Superman y Batman? Sí, pero muy progresivamente han tenido relanzamientos, obviamente, a través de los años, pero los cómics de la actualidad son dos tipos que están en sus cuarentas, que tienen hijos adolescentes ambos. Hijos adolescentes, me encanta. tienen hijos adolescentes, están casados y tienen sus problemas también. ¿Y quién es, por ejemplo, la esposa de Batman? La esposa de Batman es Catwoman, Selina Katube, hace muy poquito. ¿Se casó con Catubula? Me enteré, no puedo creerlo. Hace nada. Pero no era mal la Catubula. Es un antihéroe, o sea, con el transcurrido de los años se hizo... ¿Y el Joker? El Joker sigue siendo el máximo enemigo de Batman. El máximo enemigo de Batman. El pingüino sigue existiendo. El pingüino sigue existiendo. Está bien. O sea, sus enemigos son como eternos. Sí, 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 bueno, es eso. ¿Y los enemigos de Superman cuáles eran? Los enemigos de Superman son el X-Luthor, el mayor. Ah, Luthor, claro. Ese sigue siendo su mayor enemigo que la visión actual de Luthor es muy buena porque él se considera un humanitario, el tipo es un multimillonario, dueño de casi todo el mundo y él lo ve a Superman como alguien, como la avanzada de una raza que nos va a invadir. Y él tiene... Luthor es como un Zuckerberg, digamos. Exactamente, bueno, de hecho, en la película Batman vs Superman es interpretado por el actor J.C. Eisenberg que fue Mark Zuckerberg en la película de David Fincher, exactamente. Justamente, él lo ve así, él lo ve como un... o sea, con una xenofobia de nada, este es un extraterrestre, no puede estar entre nosotros, le va a hacer mal al mundo y por su culpa nos vamos a morir todos. ¿Y sigue lo de la criptomonita roja y la criptomonita verde? Sigue, sí, sigue. En menor medida, de vez en cuando alguien lo revive, no se banca tanto una lectura actual de eso. Claro, era más para chicos más ingenuos. Exacto. De vez en cuando lo utilizan de una manera otra. ¿Por qué no la sacaban la criptomonita? La criptomonita... Esa son preguntas que le digo desde mi infancia. La criptomonita es un pedazo de meteorito, o es un meteorito que el planeta de Superman estalla antes de... ¿Cómo era que se llamaba el planeta? Criptón. Criptón, claro, de la criptomonita. Exactamente. Y bueno, pedazos de ese planeta estallado cayeron a la Tierra y es un material radioactivo que... Que hay uno que lo hace bien y otro que lo hace mal. Ha habido diferentes criptomonitas, la criptomonita verde es la peor... Bueno, en realidad hay otras peores, pero ya es muy nerdo esto, es muy técnico. La criptomonita roja, esto es parte de mi colección. hay una imagen de tu casa. ¿Qué está? ¿Todo el cuarto así? Yo tengo un cuarto exclusivamente dedicado a mi colección, exactamente. Tengo miles y miles de ítems que vengo coleccionando desde hace muchísimo tiempo. Ahí que tenés videos, obvio. Tengo toda la filmografía, eso justo que estamos viendo ahí es toda la filmografía desde 1941 hasta la actualidad. Y lo tenés armado tipo museo, no podés ver otra foto que es... Hay vitrinas. Hay vitrinas, exactamente, sí, sí, sí. ¿Y eso alto qué es? Eso alto es, bueno, es un mueble así. No, 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 pero ¿qué tiene adentro? Ah, cómics, son diferentes... Ah, revistas de cómics. Sí, 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 revistas de cómics. Yo tengo, como viste que te decía que hubo relanzamientos, en 1986 hubo un relanzamiento de toda la editorial, de todo ese. Ajá. Y arrancaron de cero todas las historias. Ajá, mirá. ¿1986? 86. Ajá. Y desde el 86 hasta ahora mi colección se basa en eso. Tengo algún huequito que estoy tratando de conseguir, pero de la 86 hasta hoy es donde tengo... ¿Y en algún momento se cuela la vida cotidiana en los personajes nuevos? O sea, ¿tienes hijos adolescentes? Sí. ¿Qué sé yo? ¿Les crea algún conflicto o no? Sí, sí, sí. O sea, cuando la crianza de estos hijos, problemas de pareja... Ah, todo eso aparece. Todo eso aparece. Es rarísimo que aparezca eso. Como te dije, los lectores estamos creciendo y está bueno encontrar eso también. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad, entrevisté, estuve un rato largo con un guionista de Superman que era el que guionaba Superman en el año 2000-2001. Y el tipo me decía que él le tocó guionar a Superman cuando recién se había casado. Él recién en su vida se había casado, entonces Superman en los cómics más o menos recién se había casado. Ah, también. Entonces dijo, bueno, voy a plantear la historia como un recién casado. Ok. Un poco lo que le pasaba a él. Exactamente. Con todo lo que eso implica. Obviamente, después va y se pega a Tres Piñas con una amenaza intergaláctica. Pero la parte mundana quería ser, o sea, quería que sea identificable y bueno, y le salió y así fue. Bueno, ahí estamos viendo también las vitrinas. Ah, mirá las vitrinas, claro. Y nada, son historias realmente en ese sentido. Por eso me sigue gustando y me sigue enganchando a mí, más allá de que hoy también se convirtió en parte en mi trabajo. Por suerte, ya no pago mis cómics. Está bien, te los mandan. Exacto. Está bien. Sí, algunas figuras que compro que me encantaría que me las manden, pero todavía no llegué. pero es un mundo realmente muy grande. Estamos hablando de millones y millones de dólares por año que mueve esta industria. Bueno, la industria del entretenimiento, ¿no? Exactamente, el entretenimiento que es multimedial, aparte de eso. No solamente son los cómics, es el merchandising, es el cine, son las series, son los videojuegos, es todo un gran conglomerado. Hay videojuegos con superhéroes. Hay videojuegos de superhéroes que algunos son excelentes. ¿Hay algunos con superhéroes? No. Sí, no actuales. Hace años que no hay un juego decente de Superman, pero Batman sí tiene juegos muy buenos. Spider-Man lanzó uno hace un tiempo que prácticamente recorres Nueva York como si estuvieses caminando por ahí. Ah, mirá. El nivel de realismo que tiene es increíble. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar Macro. Cerca siempre. Música Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar Macro. Cerca siempre. Música ¿Qué personaje de esos ya sea de una banda o de la otra fracasó? Fracasó? Hay personajes chiquitos que tal vez no son conocidos y que tuvieron su momento de brillo y que tal vez nunca lo pudieron recuperar. Que, no sé, había un personaje muy paradigmático de la década del 90 que no lo vas a conocer que se llamaba Buster Gold que es parte de la Liga de la Justicia en los 90 que tuvo su... Era un tipo que venía del futuro un actor que venía del futuro y que usaba su conocimiento y quería ser un superhéroe con su conocimiento en el presente. Ok. Ah, claro. Está bien. Le fue muy bien al personaje este en la década del 90 y después no... Y después desapareció. No, desapareció. No progresó. Hay un personaje que se llama Cyborg, por ejemplo, que es parte de la Liga de la Justicia que estuvo en la película y está ahora también en la serie en una serie que se hace especialmente para streaming que se llama Titans que no termina de pegarla nunca tal vez. Es un personaje que fue muy importante o que es muy importante pero la gente no termina nunca de aceptarlo como mainstream como si le pasa a Superman, Batman, Wonder Woman. Bueno, Wonder Woman está teniendo un renacimiento muy importante ahora gracias a todo... Con el tema de la discusión de la mujer, ¿sí? Exactamente. Sí, 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 exactamente. De hecho, su película estrenada en 2017 si bien hay antecedentes de películas de superhéroes femeninos. O sea, fue la primera película dirigida por una mujer aparte. Y qué, perdóname, qué antecedentes de superhéroes... chica hay. Y en la década del 80 tenés una película supergirl, superchica, la prima de Superman. Hay película de Gatúbela también. ¿Películas de Gatúbela sola? Sí, sí, hay una película muy mala de principios de los 2000 protagonizada por Healy Berry. Hay una película de un... ¡Ay, Healy Berry! Healy Berry. Electra, que es un personaje que viene de Marvel de todo lo que tiene que ver con Daredevil. Barwire, en los 90, protagonizada por Pamela Anderson. Pero estaban más sexualizados, era otra cosa. ahora Wonder Woman o Capitana Marvel, hablando del universo Marvel, son dos íconos de la compañía que realmente les ha ido muy bien en taquilla y han tenido mucha aceptación y donde uno ve imágenes que a mí me gustan mucho, ver a nenitas comprando esos personajes en el buen sentido. para comprar de adquilos, de que se emocionen con eso y que se genere por suerte tal vez ojalá nuevos lectores o nueva gente. Esos personajes que antes creaba un dibujante y un guionista, ¿ahora los crea un equipo o sigue existiendo un dibujante? Las dos cosas. Hay un equipo de cada persona. O sea, hay un editor jefe, un editor jefe y después hay subeditores y a la vez guionistas y dibujantes. Cuando comparten títulos se reúnen y se planifica el año. Y después hay, depende, hay como todo, hay dibujantes y guionistas que tienen más chapa y más nombres. Bueno, lógico. Se lo disputan de una compañía a la otra, firman contratos millonarios para laburar en una editorial o en otra. Pero digamos, el grupo de guionistas son muchos guionistas. Son muchos guionistas pero hay uno principal. Hay un guionista jefe y los demás trauran. Exactamente. Si les hubieras que contar Superman o Batman hoy a un chico, ¿cómo se lo contás? Yo le contaría que Superman es justamente un superhéroe que viene de un planeta que ya no existe, un planeta que murió, que lo criaron dos granjeros y que creció teniendo que ocultarse y tapando quién es para no lastimar a otras personas y que eso desarrolló en una compasión y una personalidad muy especial y que un día creció y él se dio cuenta que si quería podía dominar el mundo y elige todos los días tratar de ser un buen tipo y sacrificándose todos los días. A mí algo que me gusta mucho de Superman es que el tipo tiene una esposa, tiene hijos y si él está eligiendo pasar un momento con su hijo o con su esposa sabe que en otro lado del mundo o cerca está muriendo alguien. Entonces él carga eso en sus hombros todo el tiempo. A diferencia de Batman que Batman es un tipo que un nene Es más un vengador. Sí, a los 10 años él presencia una tragedia que es el asesinato de sus padres en un robo y él dice que a partir de ahí dejó de ser Bruce Wayne dejó de ser ese tipo y él se transformó en ese momento en Batman y utilizó el resto de sus años para perfeccionarse utilizando también su fortuna familiar para que a nadie le pase nunca más eso. Y él supuestamente es un tipo que no es feliz en ese sentido. Él no llega a alcanzar una felicidad plena porque quedó mal. Y Superman, ¿sí? Superman tiene sus momentos depende de quién escriba también porque como hablamos recién pero es un tipo Es más luminoso. Es más luminoso y tiene otra historia y tiene otra carga también. Superman tiene una carga judeo-cristiana muy importante muy, muy importante o sea dicho muy simple vamos a hablar por ejemplo de Jesús enviado por un Dios Padre a la Tierra a los humanos para salvarnos a todos. Superman también enviado por un Padre se va a marlumbrando en la película Rosa del Coro de Nuevo o un dibujo de historieta a la Tierra para la salvación de los humanos. Superman muere y resucita también. Hay un ensayo muy bueno también escrito que habla del Superman judío porque comparándolo con Moisés o sea que llega en una nave como Moisés que llega y lo agarra una pareja que viene escapándose y después también va para la liberación del pueblo. a lo largo de los años gente más capaz que yo y mucho más gente ha escrito y ha hecho muy buenos temas. Matías, ¿qué? Si pudieras elegir uno de los poderes de Superman. Volar, sin dudas. No sé por qué porque no sé porque tal vez es el menos práctico pero es el más romántico. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar Macro. Cerca siempre.